Buenos días, les voy a mostrar lo que hicimos durante el año 2020. Este año, desde luego, para todos ha sido muy atípico y podríamos dividir las actividades realizadas por grandes momentos, antes de la pandemia y durante. Antes de la pandemia lo que pudimos hacer fueron talleres todos los sábados durante los meses de enero y febrero y también realizamos la bienvenida a las estudiantes y mujeres de nuevo ingreso a las carreras de ciencias básicas. Sin embargo, ya a partir de marzo tuvimos que enfocarnos a solo actividades en línea. Los docentes involucrados en el grupo WSTEM estuvimos en talleres, foros, cursos dirigidos a estudiantes de colegio. Y también durante el año hicimos algunas actividades especiales como la celebración de la mujer actividad, de la mujer matemática, un foro en el mes de la ciencia y la tecnología. También participamos en la semana de las ciencias. Hicimos una campaña en las redes sociales para visualizar a la mujer en ingeniería como científica, como investigadora y a las estudiantes que están estudiando y además organizamos el foro en Costa Rica, cómo enfrentar la brecha de género. Durante el año 2019 hicimos el Process Mapping. Durante ese Process Mapping identificamos aquellas oficinas al interno de la universidad que tienen que ver con la atracción, el acceso, la guía y la retención de los estudiantes. Por lo tanto, nos dimos a la tarea de conversar con sus integrantes de tal forma que todas aquellas actividades que se llevan a cabo incluyan una visión de género. Es decir, que no repitamos, no reproduzcamos los estereotipos que tanto reproducimos. Fue así que, por ejemplo, este año logramos que las carreras en ciencias básicas fueran presentadas por docentes mujeres y tuvieran la participación de estudiantes mujeres. También hemos conversado, por ejemplo, con la Comisión Interinstitucional, integrada por las cinco universidades estatales que visitan todos los colegios del país para informarles de las posibilidades que ellos tienen de realizar estudios a nivel universitario. También en la parte de guía, ya conversamos con la oficina de registro de la universidad. Ellos nos darán la lista de estudiantes admitidos y por lo tanto de aquellos estudiantes que quieren ingresar a una carrera STEM. También estamos en conversaciones constantes con las asociaciones de estudiantes dado que ellos en conjunto con las direcciones de las respectivas escuelas dan la bienvenida a los estudiantes. De esta forma, lo que queremos es lograr un ambiente adecuado para la presencia de mujeres en nuestras disciplinas. Y lo que sí nos falta hablar es con el Centro de Asesoría Estudiantil, que tiene oficinas en cada una de las facultades de la universidad que dan guía tanto a la hora de la selección de la carrera como durante los estudios conducentes a la obtención de un título académico universitario para que nos ayuden también en esa guía. Por otro lado, también tenemos el Grupo de Mujeres en Ingeniería, un grupo organizado que desde hace más de 10 años se ha encargado en tratar de motivar a más estudiantes a que estudien en ingeniería, pero también acompañarlas durante sus años de estudio. Tomando ese ejemplo, creamos el Grupo Mujeres de Ciencia desde enero de este año, que lo que intentará es emular un poco el trabajo que ha realizado el Grupo de Mujeres en Ingeniería. Y también nos falta, bueno, en este caso, conversar más detalladamente con estos Centros de Asesoría Estudiantil para que colaboren también en esta parte de reproducción. Por último, quería comentarles que a raíz del foro que organizamos he identificado y encontrado colaboradores estratégicos, tanto así que el foro fue visualizado a nivel país y conseguimos que los medios de comunicación siguieran el evento y particularmente que uno de ellos dedicara la primera plana de su medio para indicar la situación que tenemos en mi país de la falta de mujeres en nuestra disciplina del sistema y cómo y por qué es importante que esto cambie. Muchas gracias.